El tatú carreta es una de las especies en peligro de extinción de la Argentina. Es una víctima más de la deforestación de los bosques del Gran Chaco. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, porque nadie habla del tatú. Al menos de este tatú. Vida Silvestre presenta Tatú por Tatú. ¿Cómo podemos hacer para que el tatú entre en la conversación de millones de personas? Le pedimos a la gente que hiciera lo que más le gusta. Que nos muestre sus tatús, pero por una buena causa. Y al mejor tatú estudio del país, que ofrezca 5 tatuajes de recompensa. Algunos influencers se sumaron a la campaña. Hoy en día el tatú carreta está en peligro crítico de extinción. Y la respuesta se reprodujo como nunca. Tanto, que hasta nuevos tatú carreta aparecieron. Nada, me gustó la idea de tener un animal tatuado. No tenía idea que existía el tatú carreta sobre nuestro planeta. La verdad que estoy muy feliz con el tatuaje y me parece que es una manera de dar a conocer. Contagiar un poquito a los demás. Y a partir de ahora ya tendré mi tatú para que me acompañe y el que pregunte qué es, poder contarle la historia que hay detrás. Ayudanos a que los tatú también vivan para siempre. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 2. Ahora ya. 4. 5. V snel. 5. 5. 10. 10.